Y desmárcate, olvida ya los problemas, sin la menor indulgencia, no te des para refrescar. Y desmárcate, compro un castillo de fiesta, invítalo de la venta, como una mija de felicidad. Y desmárcate, compro un castillo de fiesta, invítalo de la venta, como una mija de felicidad. Y desmárcate, compro un castillo de fiesta, invítalo de la venta, como una mija de felicidad. Y cerca de aquí hay una casa que apuesta, apostarás la confianza, vas y aprovecha y te deja dormir. Y desmárcate, compro un castillo de fiesta, invítalo de la venta, como una mija de felicidad. Y desmárcate, compro un castillo de fiesta, invítalo de la venta, como una mija de felicidad. Y desmárcate, compro un castillo de fiesta, invítalo de la venta, como una mija de felicidad. ¡Suscríbete al canal!